A continuación, círculos de brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. A continuación, high-knee jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, has estado entrenando durante un minuto. Felicitaciones y sigue adelante. Nueve, veinte, tiempo de descanso. A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! A continuación, saltos de tijera. ¡Excelente! Ya has pasado la marca de dos minutos. No te detengas, sigue adelante. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. Llevas tres minutos. ¡Bien trabajo! Sí, tres, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, lateral arm circles. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, toe tap leg lifts. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, lateral step reach. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, a continuación, Bird Dog. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Has completado con éxito todos los ejercicios! ¡Buen trabajo! Comparte este vídeo de entrenamiento con personas que creas que también deberían hacer este entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.